Simplemente tenemos que comenzar hablando de un hecho de sangre, un alevoso crimen en un barrio de la ciudad de Ñembú. Estas son las imágenes del momento en el que se produce el hecho y ya está nuestro compañero Matías Guida para comentarnos todos los detalles. Esto se produjo luego de una ronda de tragos, Matías. Es así, María Teresa, muy buenos días. Y este caso ocurrió en el barrio La Conquista de la Ciudad de Ñembú y la víctima fatal en este terrible suceso realmente fue identificada como Miguel Ángel Alfonso de 38 años. Y el supuesto autor sería Gustavo Martínez alias Lavaí, quien fue detenido cabe aclarar horas después de cometer este crimen. Según lo que manifestó el interviniente, ellos estaban compartiendo una ronda de tragos hasta que en un momento dado ellos empezaron a discutir y posteriormente salieron a la calle. Ahí justamente estamos viendo en imágenes cómo sucedió este terrible crimen. Vamos a escuchar lo que tiene que decir el interviniente sobre este caso. Tuvieron una discusión, una pelea y producto de eso el victimario le aplica una herida con arma blanca, la altura de la clavícula al lado derecho y es consecuencia de eso. A pocos segundos la víctima cae al suelo ya desvanecido. Según los testigos, a tres cuadras acá están consumiendo bebidas alcohólicas juntos y se están dirigiendo hacia otra dirección y por el camino ya había una discusión antes. ¿Son conocidas o no? Sí, pelea entre adictos, pelea entre adictos. ¿Quién sabe quién es el presunto doctor? Tal Laval.